La constitución de 1917, al resumir los combates librados en la historia y por la historia de México, logró ser una síntesis ideológica de la nación mexicana, un cuerpo de doctrina receptivo susceptible de ampliarse y enriquecerse. De ahí, la permanente actualidad de nuestra Carta Magna, de ahí su prolongada vigencia. La conducción de las instituciones de la República debe ahora responder a las necesidades de una nueva ciudadanía más participativa y más consciente de sus derechos. Como nación independiente, México ha tenido tres constituciones que han definido a lo largo de la historia la trayectoria institucional de nuestro país. La primera de ellas fue elaborada en 1824, poco después de que nuestra nación alcanzó la independencia. Una vez derrocada la dictadura de Antonio López de Santa Ana, que Juan E. Mopuceno Álvarez, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ayutla, convocó al Congreso Constituyente el 16 de octubre del mismo año, con la finalidad de establecer una sede en Dolores Hidalgo, para adaptar una nueva constitución de ideología liberal. En diciembre de 1916, el entonces primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, lanzó una convocatoria para realizar un congreso que reformara la constitución de 1857 y la adaptara a las condiciones que vivía el país en esos tiempos. El 5 de febrero de 1917, Carranza presentó en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro a nuestra actual constitución, que entró en vigor a partir de mayo de ese mismo año. La constitución mexicana, promulgada por Carranza en 1917, se convirtió en la primera a nivel mundial que contenía las mayores aportaciones a nivel jurídico de los derechos sociales. 5 de febrero, alzo mi voz con esmero, muy alegre el corazón, este 5 de febrero, día de la constitución. Todos los pueblos de México vivirán con dignidad, con un respeto profundo y sagrada libertad. De Juárez a Don Porfirio, liberales y asentados, las leyes fueron martirios de los grupos marginados. Saludar ya. A la banda de guerra de la escuela primaria José Clemente Orozco. Así que voy a pedirle a un chico o algún representante de ocupicio, a la maestra Rosa Hilda Medellín Ruiz, en porcito.